De California Pumala, otomala, Pumalinchevay Esta noche celebramos con música de Cali Pumale, otomala, esto apenas comenzando Pumale, otomala, Pumalinchevay Esta noche celebramos con música de Cali Pumale, otomala, esto apenas comenzando Pumale, otomala, el humo aguántate Rouletteando por la West con placas del tomate Coronas y waiting game, pese a quien le pese Recorriendo el este, suena el sinaloense Ha sido largo el recorrido Paso a pasito como los recorditos De más a Cali lo tenemos merecido Pon un reggaetón, una cumbia o un corrido Pumale, otomala, Pumalinchevay Esta noche celebramos con música de Cali Pumale, otomala, esto apenas comenzando Grab your girl, grab your ass y slowly pa'bajo Pumale, otomala, Pumalinchevay Esta noche celebramos con música de Cali Pumale, otomala, esto apenas comenzando Grab your girl, grab your ass y slowly pa'bajo Pumale, otomale, fuma' le, hiperbuena, Tennessee No somos de Tennessee, aunque chupamos whisky Yo ya bien tranqui, fumo al cielo No los conoces homie, te presento a los muertos Fumando en Mazatran, a él les viene en Culiacán Legendaria motoclub, compas pa' que sepa Calla la pepa y saca a tu vieja Bailar porque es tremenda con ojos de come and kiss Pumale, otomala, Pumalinchevay Esta noche celebramos con música de Cali Pumale, otomala, esto apenas comenzando Grab your girl, grab your ass y slowly pa'bajo Pumale, otomala, Pumalinchevay Esta noche celebramos con música de Cali Pumale, otomala, esto apenas comenzando Grab your girl, grab your ass y slowly pa'bajo Yo soy cochino, bien aventado Soy ofrecido y regalado Para toda la vieja que tiene tumbao Y la que tiene el busto grande y el culo inyectao No discrimino, yo tomo vino Yo fumo mota, no cocodrilo Saludo a Jalisco y Michoacán Y a todas las mujeres preciosas de Mazatlán Pumale, otomala, Pumalinchevay Esta noche celebramos con música de Cali Pumale, otomala, esto apenas comenzando Grab your girl, grab your ass y slowly pa'bajo Pumale, otomala, Pumalinchevay Esta noche celebramos con música de Cali Pumale, otomala, esto apenas comenzando Grab your girl, grab your ass y slowly pa'bajo De Cali Gracias por ver el video.